Un nuevo presupuesto que asciende a 45 millones de nuevos soles y que proviene del canon minero, tiene disponible la Universidad Nacional de San Agustín para atender las diversas demandas de expansión y desarrollo de proyectos que en esta casa de estudios se realizan. En realidad este año en el presupuesto de la Universidad de San Agustín se han incorporado alrededor de 45 millones que corresponden a los recursos del canon, de los cuales el 20% ya se ha autorizado para que sean utilizados en la acreditación universitaria y de la diferencia, vale decir el 80%, nosotros lo vamos a orientar 50% para proyectos de investigación y el otro 50% para implementación. La autoridad estudiantil espera que no existan limitaciones de parte del gobierno para utilizar estos dineros, ya que en el 2011 manifiesta Valemar Medina, se produjeron una serie de limitaciones para implementar el desarrollo de obras tanto físicas como de investigación. El año pasado, el año pasado solo hemos tenido autorización para ejecutar 5 millones y nosotros aspiramos de que este año esa situación cambie, porque en realidad tanto a nivel de la universidad como a nivel de la región Arequipa hay la necesidad de hacer una serie de trabajos de investigación que naturalmente comprometan el desarrollo de nuestra región. Parte de los recursos del canon se puede utilizar para infraestructura e implementación. Naturalmente tiene que responder a un proyecto que es debidamente aprobado por las instancias del gobierno y por supuesto, como he señalado, el 40% se puede utilizar en estas posibilidades. El rector de la UNSA realizó estas declaraciones tras participar en la reunión entre las autoridades universitarias para la conformación de la Agenda por Arequipa, documento que implementa una serie de proyectos para el progreso de la región.